¿Cómo está? Listo. Llega sin sudar. Enhorabuena. Bueno, la verdad que he sufrido mucho, ¿no? Porque había que entrar en el terreno muy rodador. Y yo solo, la verdad, que me he querido reforzar al máximo porque para entrar a cuatro corredoras es cierto. Pero bueno, con esto fue el resultado. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. ¡Otro!